Me pone triste, es más dulce Mis amigos me tienen pena porque la sigo esperando Me pone triste como cantar un tango Es más dulce que una monster de mango Mis amigos me tienen pena porque la sigo esperando Me pone triste como cantar un tango Es más dulce que una monster de mango Mis amigos me tienen pena porque la sigo esperando Una 7-10 en su mochila Fuman 4-20 en la esquina Si está el 9-11 no lo esquiva 24-7 a la deriva Los mensajes ya me revisan Una requisa Si no tengo efectivo ya vi de la visa Se va y no avisa A lo pibe la onda le agiliza Ay, nunca estoy chillax En el bolsillo un tramontina Una pepa en la retina Ahí vamos pa' la esquina Me pone triste como cantar un tango Es más dulce que una monster de mango Mis amigos me tienen pena porque la sigo esperando No, 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 no Un día sí al otro no porque se va de gira Tomó de más y se escapó de juego a sus amigos Se encuentra con otro chambón en sí de mí se olvida Pero no vine a atacar pa' controlar su vida Si, si, sigue de party en party me dice que no es pa' mí Andaba de party party el día que yo la conocí Puto andaba buscando a alguien que sea distinto a mí Y ahora que estoy en el juego no sé en qué me metí No sé en qué me metí Quiero salir de aquí Me pone triste como cantar un tango Es más dulce que una monster de mango Mis amigos me tienen pena porque la sigo esperando No, no Me pone triste como cantar un tango Es más dulce que una monster de mango Mis amigos me tienen pena porque la sigo esperando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.